En esta oportunidad traemos dos talleres fotográficos, los dos talleres pertenecen al Espacio Ilia. En un caso es la muestra de Belén Juárez, o sea, el taller de Belén Juárez, el taller de fotografía creativa y el taller de fotografía inicial de Eliana Ponto Oriero. ¿Cómo se están organizando las actividades? ¿Cuál es la importancia de llevarla a distintos puntos de la ciudad? Bueno, la importancia que nosotros vemos dentro de la noche de la fotografía, que ya esta es la décima edición, en particular no solamente es exponer la fotografía, sino justamente exponerla del punto de vista físico. Hoy en día la imagen se pone en discusión con respecto a lo que es medios masivos y estamos perdiendo en parte lo que es la exposición de la parte física. Así que esto nos complace mucho porque en particular la biblioteca es un lugar con una amplia circulación, así que ponemos a disposición del público dos muestras muy importantes que nos parecen muy interesantes. ¿Y en esta décima edición, toda la semana habrá actividades? Sí, tenemos actividades todos los días, incluyendo dos charlas magistrales, en el caso de Gonzalo Escurra, fotógrafo de la ciudad, y también de Guillermo Cantón, con la revista Contrastes. También tenemos una charla de tres fotógrafas que presentan la muestra Sororidad en la Casa de la Cultura. Y bueno, todos los días tenemos actividades, incluyendo el jueves 21 que se presenta la muestra colectiva en el Museo de Bellas Artes, y también cerramos el sábado con un recital en la Herradura del Andino para poder vernos también un poco y encontrarnos.